¡En torno! ¡Sí, señor! Estamos ya haciendo las pruebas del restablecimiento ya del pozo número 5. Como pueden ver, ya está trabajando la bomba. En unas horas esperemos que primero quede restablecida la presión en toda la ciudad. Ya con la reparación del pozo número 6 y ese número 5. Como pueden ver, ha quedado restablecido el sistema del agua. Bueno, pues seguimos adelante saludando con mucho gusto a la gente que nos ve a través de los sistemas de cable Canal 6 de Isla y Rodríguez Clara. Saludamos con mucho gusto a toda la gente. Canal 21 de Loma Bonita, José Azueta y Linda Vista, Veracruz. También queremos agradecer a toda la gente que nos hace el favor de vernos a través de Canal 32. Y la gente que nos escucha, que escucha el audio del programa a través de 93.7, La Pequeña. Actívate con Willy Uscanga, el pollo, claro que sí. Así es que gracias a Willy Uscanga por retransmitir el audio de Entorno. Gracias, gracias también a nuestro querido amigo Roberto Aquino que también comparte nuestra transmisión. Y nos vamos con la siguiente información y es que en Rodríguez Clara se llevó a cabo la conmemoración del centésimo aniversario de los pueblos afrodescendientes. Esto tuvo como sede la congregación de Nopalapan. Ahí se congregaron varias, varias otras comunidades. Vamos a ver esto. Nuestras seis comunidades están de fiesta porque hoy se marca un antes y un después. Con apoyo de cada uno de la mesa del presidio, de mis compañeros, hemos venido dando este golpe sobre la mesa para decirle al mundo que estamos presentes. Y nuestra cultura está más viva que nunca. Quiero dar las gracias a todos por estar aquí presentes. Al señor presidente municipal, Eric Rodríguez Bárcenas, por siempre recibir el apoyo en esta lucha que se ha tenido para que seamos reconocidos. También un agradecimiento muy especial a todas las personas que con un granito de arena nos han brindado para que este evento sea muy especial. Gracias al secretario del H. Ayuntamiento, la regidora segunda Silvia Bulbarela León, porque siempre hemos contado con ella. Y a nuestra querida amiga contadora Marlene Landa Sánchez, directora del Instituto de la Mujer, por siempre apoyarnos en esta lucha. El sitio en el que estamos es un sitio histórico. Es un sitio donde sucedieron cosas que más adelante llamarán la atención de todos los aquí presentes. Dar las gracias al alcalde de Rodríguez Clara, dar las gracias también a la asistencia del alcalde de Isla, al Cabildo que está aquí presente y a las distintas representaciones. De parte del secretario de gobierno, el ingeniero Eric Cisneros, les manda un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Y sepan que él está muy al pendiente y muy al tanto de este movimiento para poder dignificar a todas las personas que son afroveracruzanas. Gracias a estos eventos vamos a celebrar, vamos a actuar, vamos a registrarnos. Y no solo eso, sino que vamos a empezar a vivir nuestro color de piel, a vivir nuestra manera de hablar, a vivir quién somos. Y seguimos, seguimos, seguimos con esta celebración de los pueblos afrodescendientes. La verdad, un evento vistoso, colorido, que fue ahí en la explanada de la hacienda en Nopalapan, Veracruz. Estuvimos ahí un buen rato. La verdad, quiero agradecer de manera muy, pero muy especial al equipo, al ingeniero Genio, a todo el equipo de ahí del ayuntamiento y organizadores del evento. A Manuel Cervantes del área de comunicación social, nuestra compañera Edna López Domínguez, que también estuvo apoyándonos en la cobertura de este evento, que fue en la hacienda de Nopalapan, en el municipio de Juan Rodríguez Clara. Por supuesto, a todo el equipo que siempre nos hace el favor de acompañarnos, al profesor Irineo, que la verdad son muy amables con nosotros. Y pues bueno, y nos dan todas las facilidades para la cobertura de este evento. Y nos vamos a lo que sigue, y es que ahí vamos a escuchar ahora las palabras de nada más y nada menos que de el doctor Samuel Aguilera y del antropólogo Mariano Fernández, representante ante regional, ante el INPI. Comienzo por saludar a todo el que aquí destaca y a esta tierra que le empapa con trabajo y con sudor. Un aplauso por favor al pueblo de Nopalapa. En 2012 hicimos el primer encuentro de comunidades afroveracruzanas en Las Peñitas, Veracruz. Entonces en ese encuentro hicimos un reclamo al gobierno del estado y en 2013 se estaba metiendo en la constitución el reconocimiento en Oaxaca, imagínense, sobre los pueblos afrodescendientes. En noviembre se estaba metiendo el documento y en el 2019 aparecimos en el apartado C del artículo segundo constitucional. Y entonces, de la mano del secretario Erick Cisneros Burgo, se hace esa gran campaña donde participan todos los alcaldes y todo el estado de Veracruz nos organizamos en 12 micro regiones. Que esta celebración sea la base para que ustedes continúen día a día fortaleciendo la cultura afrodescendiente y se sientan, como lo acaban de decir los que me antecedieron, orgullosos, con ese ánimo que solamente se caracteriza a la población afrodescendiente. Ese ánimo festivo, que aunque estén caídos, se levantan sonriendo y se levantan con ganas de seguir adelante. Mis respetos para la cultura y para las poblaciones afrodescendientes por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. No me falla nunca el saludo para mi gran amigo Otilio Beltrán Canela en Rodríguez Clara. Claro que sí, que siempre está pendiente del programa, de veras que sí. Y bueno, ya que estamos en la región de Rodríguez Clara, quiero presentarles a continuación parte de este tesoro cultural histórico que nos platicó el señor Raúl Ortiz de la región de Nopalapa. Ahí estuvieron los pueblos de la isleta, San Benito, El Blanco. En fin, que ahí pudimos escuchar anécdotas, historias. Pero bueno, les dejo un fragmento de todo esto. Nopalapa es un pueblo olmeca, que su palabra etimológicamente lo dice, Nopalapa, Nopal sobre el agua. Salimos de los barcos que iban cargados de negros a Estados Unidos, barcos que naufragaron en las costas de Veracruz. Y ahí nacieron los negros que lograron escaparse de la mano del poderoso en aquel tiempo, el rico hacendado. Entonces los negros, de lo cual descendemos y desciendo, huyeron por las afuencias del río San Juan. Otra gente huyó por el río Papaloapa, donde huyó el líder Yanga. Un líder de los negros que nunca estuvo dispuesto a morir con el yugo en la espalda. Se rebeló ante el poder. Y aquí tenemos los resultados, que nosotros somos la raza de bronce, porque tenemos mezclas de indígenas, tenemos mezclas de negros africanos afrodescendientes, y tenemos mezclas españolas. Por eso es la raza de bronce, a la cual dignamente representamos nosotros y nuestra familia, porque no hay ninguno que diga yo soy auténtico español. No, eso es mentira. Todos descendemos de abajo. Y nosotros, las tierras de Nopalapa y las tierras de Corranuevo, fueron dadas en ofrenda por el virrey al señor Cristóbal Herrera. De esa donación que hizo el virrey, de ahí nació la hacienda de Nopalapa, que el lindero era la puerta de la iglesia de la Cotalpa hasta la puerta de la iglesia de Acayuca. La hacienda de Nopalapa, el puro casco, llegó a tener 120.000 hectáreas, propiedad de don Otilio Frangyuti. Entonces de ahí nacieron las herencias que fue la hacienda de Corranuevo, de doña Ruperta Frangyuti. Nació la hacienda del blanco de Nopalapa, de don Juan Frangyuti. Nació la hacienda del vallo de don Ángel Frangyuti. Y la hacienda de San Benito, que fue vendida a las hermanas García. Por aquí en toda la cultura, a todos estos pueblos. Porque Nopalapa es la madre patria de los llanos de Sotavento y de la cuenca del Papaloapa. Ese entorno, tu programa, tu programa favorito.